de diciembre del año 2020, ok, pues regresamos con más medicina naturista, mi estilo doctor Antonio Chávez, dándoles consejos de salud natural, buenas noticias, buenas noticias, bendiciones, tenemos un producto fabuloso señores, fabuloso, les voy a decir porque es increíble, miren, ahí donde nosotros estamos, en nuestra plaza, se llama Plaza San Joaquín, tenemos un amiguito que cuida los carros, que no se los roben, bueno, ahí les va, les voy a contar esto porque a mí me parece increíble, no, yo lo oí, pero es real, o sea, él viene de allá de la sierra de Oaxaca, no, y ayer me llegó, me dice yo, yo no fumo, no fumo, ¿cómo? Sí, no, no fumo, porque todavía no puede hablar bien el castellano, no, no fumo, le digo, ¿y qué? Yo tomo pastilla, yo pastilla, le digo, ¿pero qué me dices? Sí, yo tomo pastilla, tiene días, y ya no le entendí, ¿no? Bueno, luego, ya después llegué y le pregunté a Susi, o te pregunté a ti, o a Laurita, oiga, mire, es que esto y esto, y ya me comentaron ellas que este niño, ¿qué hizo? Ah, oiga, le estamos dando unas pastillas que es para dejar de fumar, dejar de tomar, que es para las adicciones, pero no contiene nada, deja decirle porque quiero aclararle bien, no contiene nada de esto que le haga mal a su organismo, simplemente es un conjunto de vitaminas y algunas plantas medicinales que le quita la sensación o la ansiedad por querer estar fumando. En el caso de él, él llegó buscando algo para que dejara de fumar porque dice que fumaba mucho, y este, bueno, total, ¿qué le dimos, no? Que le dimos estas tabletitas, las empezó a tomar y dice que se le quitaron. Tan es así que nos mandó a otro, otro... Nos llevó otro cliente. Otro cliente. Que pescó ayer. Que pescó ayer y yo creo que platicando lo dijo. A él, luego cuando hace calor... O sea, llegó a otro cliente que pedía las tabletas para dejar de fumar. O sea, le está funcionando, le está funcionando de maravilla, hombre. Si tú quieres dejar de fumar, tenemos nuestras tabletas. Ahorita nos dice la doctora cómo se llaman. Tiene un nombre, pues les ponemos un símbolo nada más. El nombre es simbólico. Pero el contenido son plantas medicinales que te van a quitar la adicción al cigarro, la adicción al alcohol, hombre, la adicción a las drogas. También estoy tratando a varios jovencitos, varios jovencitos que usaban el cristal, que usaban la cocaína y todo eso. Llevan a sus papás y miren, desde la primera receta se ve el resultado. En los primeros ocho días se ven resultados. Ya llegan en primer lugar todos enfermitos con la cara de ser adictos, ¿no? A las drogas. Ya a los ocho, quince días cuando llegan ya tienen una cara más normal. Ya los notas tranquilos, sin ansiedad. Con menos crisis de ansiedad. Estamos usando para la ansiedad las tabletas de cava, las tabletas de valeriana con lúpulo para tranquilizarlos y algunos extractos que son precisamente para eso. En el caso del amigo Remigio le dimos las tabletas que se llamaron Fede, F, perdón, F, D, A, ya estoy como. F, D, A, F, D, A, F, D, A, F, D, A, así se llama. Y bueno, pues le está dando buenos resultados a él. Les decía yo que inclusive a veces cuando hace mucho calor nos pide que le emitemos un refresco o una chela como diría a él. Y ya le damos para chela y ayer, ayer, no sé qué cosa le dije, que si querían, porque hacía calor y me dijo, no, ya no quiero. Fue cuando nos dijo, ya no quiero, ya no se me antoja. Ya no se le antoja la cerveza, ¿no? Así que, amigas y amigos, pues es una buena idea, ¿no? Claro, porque fíjate que les está funcionando sin tener reacciones secundarias adversas, como serían cuadros de abstinencia severos, que es lo que, por lo que mucha gente no decide no, no, este. No, en los problemas familiares, ¿no? En los problemas familiares, en el caso del amiguito, bueno, pues él por él mismo fue, ¿no? ¿Y cuánto les cuestan, Susi? Cien pesos la estabilidad. Cien pesos. Así que, te voy a decir en nuestra dirección, para que vengas a comprar a cien pesos, cualquier persona lo tiene, ¿ok? Ciudad de Puebla, Boulevard Norte, tres mil seiscientos diecinueve, entre Plaza Los Gallos y la Farmacia de la A. Ahí van a ver ustedes un jardincito y al fondo estamos nosotros, ahí tenemos rótulos, tenemos lonas, donde dice consultorio naturista doctor Antonio Chávez. Abrimos a las once de la mañana, cerramos a las seis de la tarde de lunes a sábado y los domingos de once a tres. Mañana domingo de once a tres estamos consultando gratis. La consulta es gratis, van a pasar conmigo a la consulta naturista gratis hoy sábado, mañana domingo. Tienes que apartar tu cita ahorita. A ver, les doy el teléfono. Veintidós, veintidós, cuarenta y ocho, ochenta y ocho, noventa y tres. Repito, veintidós, veintidós, cuarenta y ocho, ochenta y ocho, noventa y tres. Y seguimos con la súper promoción para los ojitos, para la vista borrosa, para la vista, pues sí, la vista borrosa, las cataratas, la carnosidad. Miren, nuestras gotas de ufras son poderosísimas. Ya llevamos muchos años vendiéndolas y dándosela a miles de personas que se han visto beneficiadas. Un frasquito te cuesta trescientos pesos, trescientos pesos, pero se salen más económicas que cualquier frasco de gotas, incluso las gotas de glágrimas artificiales que se ven en cualquier farmacia que están como en quinientos, seiscientos pesos. Lo dijo apenas una poesita. Le costó mil ochocientos. Mil ochocientos, mil y pico de pesos, ¿no? Entonces, trescientos pesos. Si tú nada más quieres las gotas, pues te vamos a la promoción el día de hoy, me compras un frasco y te regalamos otro frasco más de Eufrasia, solución oftámica, marca Doctor Antonio Chávez, de venta únicamente conmigo en la ciudad de Puebla, Boulevard Norte, tres mil seiscientos diecinueve, entre Plaza Los Gallos y la Farmacia del Ahorro, a doscientos metros de La Capu. Nada más lleguen a La Capu y caminen un poquito. Otra promoción más sucia. Así es, bueno, pues recuerda que estamos dándole la promoción. Vamos a ayudarlos a, ¿qué te parece si en la compra de todo el tratamiento de nuestros pacientes le damos un diez por ciento de descuento? Aparte de la consulta gratis. Así, siempre y cuando se lleven toda la receta completa. Hoy nada más. Hoy nada más, hoy nada más. Hoy nada más, hoy sábado. Bueno, que no los diga, ¿no? Porque Dios no, ¿cómo se dice? El que no lo habla, Dios no lo escucha. Claro. Y recuerda, esto es importantísimo, pero nada más con la promoción, don Nito, que estamos dándole del frasco de hongo michoacano, más el arándano, más los frascos goteros de efracia por ochocientos pesos. Es una mega promoción. Claro, claro. Cada frasco de efracia te sale en trescientos pesos. Sí, así es. Ahora, para los huesos y las articulaciones pongan muchísima atención, tenemos un paquete para el problema de las articulaciones. Si tú sufres de desgaste articular, sufres de osteoartritis, artrosis, conartrosis, las rodillas ya no puedes caminar, las tienes así como charrito, te truen las rodillas, artrosis en la columna cervical, lumbar, dorsal, coxofemoral, también es la de la cadera. No, hombre, miren, este paquete es mucho, muy poderoso, porque después de un mes, dos meses, dos meses salvo tomando, la gente se compone, me llegan agradecidos y felices. Ahora, este paquete es para tres meses y lleva tres productos muy poderosos. Marca Doctor Antonio Chávez y tiene en mi fotografía, hombre, no pagues más, no pagues más ni inviertas más. Miren, acá el costo es de, oye, ¿cuántos es el de, para el reumatismo? Le estamos dándose en setecientos pesos por paquete, porque cada frasco nos sale en cuatrocientos pesos, pero el paquete para, estamos hablando de tres meses y medio, en solamente. Tres meses. Y el artroles para siete meses, en solamente, fíjate, setecientos pesos. Ven con nosotros, recuerden que estamos ubicados en Boulevard Norte, junto a Plaza Los Gallos. El teléfono es el dos, veintidós, veintidós, cuarenta y ocho, ochenta y ocho, noventa y tres. Y bueno, pues, esto es importantísimo, yo te invito a que ven a esa consulta, en esa temporada empieza la gente a, fíjate, a pesar de que no hay dinero, como dirían por allá, la gente empieza a tener problemas graves en cuanto al control de la glucosa. Ah, sí, sí, sí. Y muchas cosas por el aumento y el consumo de alimentos altos en carbohidratos, en azúcares, ¿no? En calorías. En calorías. Y bueno, todo esto les ocasiona que exista un problema de descontrol importantísimo, que luego lo vamos a referir allá por enero, en problemas de insuficiencia renal, retinopatía y bueno, un descontrol tremendo, alta en la glucosa. Entonces, ven con nosotros para que te digamos la mejor opción en esta temporada, es venir al consultorio del doctor Antonio Chávez. Estamos ubicados en Boulevard Norte, junto a Plaza Los Gallos. Recuerda que junto a Plaza Los Gallos hay una placita, que tiene una jardinera en medio y al fondo está la tienda naturista y el consultorio del doctor Antonio Chávez. Te recomiendo que camines con la frente en alto, por favor, para que puedas ver, porque están los letreros bien visibles, pero nunca ven, porque siempre caminamos con la cabeza agachada. Ok, teléfono 2222-488893. Repito, 2222-488893. Consultorio naturista, doctor Antonio Chávez. Ahorita te estamos esperando para la consulta gratis. Las promociones no se la vayan a perder, porque esto no se vuelve a repetir en este año. Igual, pregunta por cualquier promoción de las que hemos manejado anteriormente. Nuestro paquete de antioxidantes por 1,400 pesos. Tenemos dos frascos de arándano o dos frascos de moringa, o bien te lo podemos dar combinado, pero los dos juntos, por 600 pesos o cada uno en 400 pesos. Al igual que tenemos nuestro paquete para el reumatismo, ¿no? Estaba viviendo que ahorita aumentaron los problemas de rigidez matinal por la humedad, por el clima frío. Y bueno, tenemos nuestro paquete para el reumatismo también en 700 pesos. Ok, este es tu programa de medicina naturista a mi estilo, doctor Antonio Chávez, el cual es transmitido en esta estación todos los sábados a las 11 de la mañana. Te invito a que nos veas, a que veas mi transmisión en vivo a las 4 de la tarde, a través de Facebook, a través de Facebook, bebe de lunes a jueves. Y escucharnos la próxima semana. Además, en YouTube nos tienes todos los días. Suscríbete a mi canal y dale click a la campanita. Búscame en YouTube como Doctor Antonio Chávez, símbolo de calidad y confianza en la medicina alternativa en México. Y les damos gracias por su atención. Que tengan un bonito sábado, un maravilloso domingo. Y no se olviden, mi WhatsApp 22 28 42 30 83. Muchas gracias y hasta el próximo sábado.